Primer día, besando el primero que me mire Me miraste, tú me has mirado, te voy a besar Cierra tus ojos Disculpa amigo, pero era una broma ¡Oye, no es un lugar! ¡Loga! En otra rana noticia, la gente viene noticia Que noticia, 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 la gente viene noticia ¡Saa! ¡Los está aquí, está aquí! ¡Los está aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 y a todas sus problemas. Conmigo no hay parentescos.